...y ahora sí que para todos aquellos que no se conocen nosotros estamos participando en el periódico El Gráfico todos los jueves apoyando el ambiente sonidero ahora sí que las columnas sonideras del gráfico ahí podrás encontrar a las mejores páginas de internet Impacto Sonidero, Producciones Alexander, Autimix y la organización Sperry Bueno, ya les presentamos un tema carotero a continuación vamos a presentar un tema un tema de los que se baila y es que nos pinta la bella este tema va dedicado en especial a mi carnalito Oscar Dorantes el tema nos dice y lo que escuchaste es el tema nos dice ¡Ojitos! ¡Ojitos negros! Con ritmo y con sabor, así damos inicio hoy ¡Ojitos negros! ¡Ojitos negros! ¡Ojitos, Jordano! ¡Ojitos negros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!